Yo recuerdo que mi mamá estaba muy bonita. Me extraño mucho a mi mamá. ¿Por qué me acostes aquí, en este lugar? Me extraño mucho. A veces estoy triste que no tengo a nadie. Muy, muy triste. A veces me pongo todo el... Solito. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!